Bueno amigos, un cordial saludo a todos ustedes, amigos de las redes de Padre John Mario Montoya y de la cantante católica Gela, que estamos aquí compartiendo un bello momento de oración en el Congreso Carismático Católico de la Renovación Carismática Católica de Atlanta. Y es una alegría para mí estar con Gela, que hemos sido amigos en el camino de Dios. Un cordial saludo, Gela. Padre, muchísimas gracias por recibirnos y invitarnos a este subprograma y más que nada para conectarnos con todos ustedes que nos van a estar viendo ahí en su casita, en trabajo, donde sea, Padre. Gela, ¿cómo surgió este deseo de cantarle a Dios? ¿Cómo entendiste que Dios te llamaba a cantarle a Él? Bueno, Padre, dice mi mamá que en paz descanse, que desde que estaba chiquita me ponía a cantar. Pero, ¿cuándo surgió este llamado? Definitivamente y desafortunadamente digo yo, no esperes que lleguen las pruebas para buscar a Dios. Pues, llegó en un momento muy difícil en mi matrimonio, donde el matrimonio se dividió, nos separamos y fue donde yo busqué de Dios. Y el Señor definitivamente me tomó de su mano y no me ha soltado, Padre. O sea, que fue a raíz de una dificultad, de un problema personal. Un problema personal en mi matrimonio, donde tuve que poner una decisión a mi esposo, o las cosas que andas haciendo, lo que te gusta, o tu familia, tus hijos, tu casa. Obviamente es un testimonio que a veces he dado y que impacta mucho, Padre, porque a veces no es fácil poner un hasta aquí. Y, pero poner un hasta aquí a veces da una oportunidad a la persona a darse cuenta el tesoro que tiene en su familia. Surgió esta separación, pasaron cuatro años, Padre. Cuatro años. ¿Ya habían nacido los niños? Ya, ya estaban, ellos estaban chiquitos. Y yo, cuando él se fue, yo me fui a la parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, a buscar a Dios. Ese Dios que mi madre pudo sacarnos adelante cuando mi padre nos abandonó, a buscar a este Dios que me diera fortaleza y sacar a mis hijos adelante, Padre. Y tuviste un encuentro personal con Dios a través de, creo que a través de un seminario de vida en el Espíritu. Así es. ¿O qué fue lo que pasó? Así es. Allí en la parroquia, cuando ya me emborucré, me metí al coro. Nos invitó el padre de la parroquia, nos dijo, para que puedan servir, ustedes tienen que vivir un retiro de iniciación. Y allí fue donde entramos, allí se dio la oportunidad, allí conocí profundamente a mi Señor, porque muchas veces sabemos que Dios existe. Así es. Pero no hay un encuentro personal con Él, que realmente tú le entregues tu vida, que sea el Señor de tu vida. Entonces, Padre, allí una persona que estaba dando el retiro, escuchó cantar a la hermana Gela junto con el coro que cantábamos. Y de allí, él dice, ¿quién es la señora que andaba cantando? Le dicen, es la señora Gela. En ese tiempo dirían, la jovencita. La jovencita. Cuando yo era joven y bella. Ah, ya, ya. ¿Qué pasó? Ahora que queda. Bendito Dios, Padre. Ay, gloria a Dios. De allí se hace esto. Yo no sabía nada de grabar, nada de nada. Y este hombre me dice, usted puede ser una cantante para el Señor. Le digo, pero ¿cómo se hace eso? Dice, no te preocupes. Yo te ayudo. Le digo, pero yo no tengo dinero. Mi esposo me dejó. ¿Cómo hago? Me dice, usted saque un préstamo. Yo le voy a ayudar. Le voy a dar un paquete. Le voy a dar 500 cassettes, porque en aquel entonces eran cintas, eran cassettes, Padre. Dicen mis hijos, ya llovió, ya tronó, mamá. Ya pasó, ya pasó el tiempo. Ya pasó de la moda. Pero, y de allí, Padre, fue algo impresionante. Esto es exclusivo para usted y para las personas que nos están viendo. Esto no lo había contado. Así a las redes, así en público. Este señor que me ofreció este contrato para grabar esto, para ayudarme, me lleva a un estudio evangélico. ¡Guau! No era católico. Pero él era católico. Él era católico. Él era católico. Pero, ¿qué pasa? Que este señor, que no voy a decir nombres, dice, usted me espera allí. Yo perdía de trabajo. Recuerden, mi esposo me había abandonado. Yo trabajaba solita y yo trataba de sacar adelante la familia, ¿no? Pero este hombre me citaba en Los Ángeles, donde estaba el estudio, Padre. Y llegaba yo y el hombre no llegaba. Entonces se cancelaba la sesión. Y así como cinco veces. Y yo le decía, pero mire, yo tengo que trabajar. Usted no me puede dejar plantada. Yo pido, pierdo de trabajo. Y cuando yo dije, una vez, este no llegó, yo me voy al estudio, toco al estudio, el hombre sale, es evangélico, me ve mi cruz que yo traía y me dice, ¿pero usted qué hace aquí? Le digo, pues vengo a grabar, tengo cita. No, dice, usted ya no va a grabar aquí, dice, porque este hombre que la trae, a mí no me ha pagado nada. Yo ya le había dado el dinero que había pedido préstamo, Padre. Con razón no va a decir el nombre. No voy a decir el nombre. Sí. Me robó el dinero, Padre. Oh, my God. Me dejó atorada en el estudio. Pero mire cómo es Dios. Yo lloré, no encontrábamos al hombre, no contestaba las llamadas, me voy con mi párroco. El párroco fue el que me ayudó, me dijo, hágalo, venda nachos, lavamos carros para juntar el dinero. A ver, machos es una comida, porque en Colombia machos es hombres. No, nachos. Ah, nachos. Venda nachos. Ah, bueno, bueno. Venda nachos. Nachos. Venda nachos. Ah. Para juntar el préstamo, porque nomás me prestaron 2,500 y yo tenía que sacar otros 500 dólares. Era 3,000 dólares que me pidió este hombre. Me lo robó. Me dejó en el estudio y yo lloraba. Y el padre me dice, tranquila, tenemos que buscar a este hombre que le hizo esto. Así pasó, padre. A los tres días, el hombre evangélico me llama y me dice, mire, nosotros tuvimos una visión que su ministerio va a llegar a los confines de la tierra. Y nosotros no somos nadie para pararle la obra de Dios. Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a grabar los cantos y usted ya lo reproduce a ver cómo hace. Pero qué bonito eso. Fíjese qué hermoso, padre. O sea, de allí ellos me graban ocho cantos, porque el hombre me dejó atorada con ocho cantos nada más. Dejó el de la Eucaristía, el de la Virgen, lo dejó afuera, porque no quería que ellos se enteraran que éramos católicos. Entonces, este evangélico, me graban la grabación de ocho cantos. Por eso, Amanecer, el primer casetito, los 500 casetes que salieron de Amanecer, eran solo ocho cantos. Y no había el canto de la Virgen. No había el canto de la Virgen. No había el canto de la Virgen. Hasta después que lo volvimos a rehacer, salió el canto de la Virgen para que supiéramos que éramos católicos. Pero, Gela, el problema con el esposo, luego el que una persona te tumbó, decimos en lenguaje colombiano, te tuvo un fraude, te robó, y después una persona que no es católica fue la que te tendió la mano. Pero, así es, y definitivamente, Padre, como Dios obra, Él dijo, esta obra va a llegar a los confines de la tierra. Yo no entendía eso. Se graban los casetitos, salen, incluso el doctor Martínez con el que trabajaba me miraba llorar. Le cuento que me habían robado el dinero, pero que el señor este me había grabado la grabación, pero que no tenía para reproducirlo. El doctor Martínez me da el dinero para hacer la portada. De allí vendimos más nachos, lavamos más carros para reproducirlo, Padre. Y esto fue gracias a Dios, a mi párroco, que me ayudó en aquel entonces, nuestra señora de Guadalupe. Salen los 500 casetitos, Padre. Después de la Santa Misa, el Padre los promovía. En un mes se vendieron los 500 casetes. Y el padre de mi párroco me dice, Dios la ha bendecido, ahora vaya y páguele a los evangélicos. Porque ellos me dieron la producción, me la mezclaron todo, Padre, y no me cobraron ni un centavo más. El hombre solo les había dado 300 dólares. Los del estudio me regalaron la producción. Y voy, les pago al mes. El hombre evangélico se quedó empatado y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Le dije... ¡Otra vez esta muchachita! Otra vez. Le digo, vengo a pagarle el trabajo que ustedes hicieron para mí. Se quedaron así. ¿Usted ya vendió los 500 casetes? Le dije, así fue. Y me dice el hombre. Yo le dije, el Señor me dio una visión. Su ministerio va a llegar a los confines de la tierra. Y aquí estoy, Padre. Yo jamás imaginé que este ministerio fuera a llegar a tanto tiempo. A donde ha llegado. A donde ha llegado. Pues, Gela, de verdad que me emociona mucho tu historia. Porque también gente que te apoyó. Pero ese gesto de ir a pagar. Porque otra persona hubiera dicho, bueno, ya me hice los 500 casetitos. Ya yo voy a disfrutar de ese dinero y todo. Pero fuiste a pagar con las personas que te habían ayudado. Como ser agradecido. Que a veces se nos olvida tanto, ¿no? Se nos olvida tanto eso, Padre. Y yo pienso que por eso el Señor a veces nos bendice. Porque uno no pone el dinero en primer lugar. Lo primero debe de ser Dios en nuestra familia. Dios, compartirlo con los demás. Porque, como decíamos ayer, Padre. La solución a nuestros problemas. La solución. Es Dios. Es Jesús, el Hijo de María. Una pregunta, Gela. ¿Algún concierto, algún momento que recuerdes con especial cariño? De todos los que has dado. ¿Cuántos conciertos habrás dado? ¿Miles? Miles y miles y miles. Y yo digo, Padre, es un milagro de Dios mi voz. Porque cada vez más la gente me dice, ¿qué voz? ¿Qué voz? Y yo digo, gracias, Señor, porque es el que me la da. Porque tú tuviste un cáncer. Así es. Por eso mi voz es ronca. Me pueden oír. Sí. Usualmente, por eso les digo a los congresos, no me pongan antes de las 12. Porque mi voz no funciona muy bien. Hasta después de la una ya se empieza a abrir. Tú tuviste un cáncer de... De tiroides. De tiroides. Adentro de la tiroides. Un tumor de 5.9 centímetros, Padre. ¿Grande? Grande. Aquello me creció grande. Me daban tres opciones. Tres, quedarme así, el tumor iba a crecer hasta bloquear una vena del cerebro, corazón y caer muerta. Dos, operarme. Si al abrir el cáncer estaba despierto, se iba a desparramar y nada que hacer. Tres, operar. Si el cáncer estaba dormido, había que sacar ese tumor, estirparlo, sacarlo, raspar. Yo no iba a poder hablar. Yo iba a quedar con un tubito aquí en mi garganta para poder hablar. O sea, ¿para dónde me hacía? Y yo dije... Pero eso fue después de que comenzaste a cantarle a Dios o antes. Después, Padre. Después. Llevaba ya 10 años alabando, cantando a mi Señor. Y fue cuando llega esta prueba, que el Señor me pasó por el fuego. Y aquí estoy, Padre. En una hora santa, cuando a mí me dan ese bederito. Y esa no fue la peor noticia. La peor noticia fue que la operación era para poder alargar un poco mi vida. Porque... O sea, que de todas maneras ibas a morir. Iba a morir. Me daban tres meses de vida. ¡Wow! Tres meses. Para mí eso fue impactante. Porque mis hijos ahora ya eran adolescentes. Y yo le dije al Señor, Señor, Tú sabes que no tengo miedo a la muerte. Pero soy de carne y hueso. No quiero separarme de mis hijos. Me duele separarme de mi esposo, mi familia. Porque para esto ya él había regresado. Y no quiero separarme de mi familia. Soy de carne y hueso, Señor. En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en una hora santa como tuvimos ayer, hincada, yo le dije, Señor, aquí está mi vida. Haz de ella lo que Tú quieras. Yo, me dice mi esposo, ¿ya te quieres ir? Dice que yo estaba roja, roja, padre, y empapada de sudor. Antes yo tenía mi pelo largo, me lo toqué. Estaba empapada, como si me hubieran echado un balde de agua. Le dije, yo me siento bien. Déjame otro rato. Déjame otro rato hablar con mi Señor. Y yo siento que allí fue donde el Señor sanó mi garganta. Yo me ponía blusas hasta acá, de esas de cuello, para que mis hijos no vieran ese tumor que les recordaba, que pronto yo no estaría con ellos. Y cada noche, después de esa noche, con el Señor, en una hora santa, mi esposo entraba muy temprano, se levantaba a las 4, se iba a las 5, para estar a las 5, perdón, en el trabajo, mis hijos durmiendo. Yo me levantaba y me miraba aquel tumor después de la hora santa. Yo me miraba, padre, aquel tumor más pequeño. Pero yo decía, soy yo que quiero estar bien. Me lo volví a tapar, me acostaba, llegaban los hijos a la escuela, los mandaba, me iba a ver. Y aquello más pequeño. Eso fue un viernes de la hora santa. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, la cita con el cirujano que me iba a operar. Empieza a examinar, a preguntar, cuando empezó que comí medicamentos, donde anduve, ta, ta, ta. Dice, déjame ver tu garganta. Cuando empiece a examinar, se va a levantar papeles, documentos, y me dice, ¿cómo te llamas? Le doy mi nombre. ¿Cuántos años tienes? Se los doy. Apuntaba, déjame ver tu garganta de nuevo. Me dolía aquí el cerebro de tanto que me hacía doblar para atrás. Para examinar. Empieza, oprimía fuerte. Y dice, qué raro. Se van los documentos. Los documentos de México, porque en México el padre Francisco de San Ángel, me lleva a ver a un cirujano especialista a la garganta, a mí hacen exámenes de sangre, en Guatemala. Fue donde lo detectaron, básicamente. Allá me hicieron radiografías. Dice el cirujano, qué raro. Los documentos de México, los documentos de Guatemala, los documentos de aquí de Estados Unidos. Dicen que hay un tumor de 5.9 centímetros canceroso y que te quedan tres meses de vida. Pero yo no encuentro nada. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Yo empecé a llorar, padre. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no dar gracias? ¿Y qué decía el médico? El médico no sabía. Dice, no sé qué pasa. Y dice, mira, todos los documentos dicen que hay cáncer y que tú tienes tres meses de vida. Yo necesito entrar a tu garganta. Saca una jeringa, entra. Hay que mandar algo al laboratorio y estar seguro que no haya células cancerosas. Lo manda al laboratorio, pero la primera vez que entra, padre, saca sangre molida. Aquella jeringa. La segunda vez, dice, discúlpame, tengo que entrar una segunda vez. La segunda vez, sangre molida de nuevo. La tercera vez, dice, arreglando la jeringa, con su mano así, dice, y en inglés, yo te lo digo en español, cirujano especialista de la garganta, de raza china, pero americano nacido acá. Dice, es como si alguien hubiera entrado a tu garganta y hubiera apachurrado ese tumor. Con su mano así lo hizo. Yo empecé a llorar como niña. Porque me di cuenta que él era el Señor que había puesto su mano poderosa en aquella hora santa que yo le entregué en mi vida, padre. Que me dolía tanto dejar mis hijos, mi esposo, mi familia, pero que en una hora santa el Señor tuvo compasión de esta pecadora. Por eso mi voz se ronca. Pero así ronca, me dicen, se le oye muy bonita, más las rancheras, padre. Pero, oye, emocionante, yo te he escuchado muchas veces el testimonio. Siempre lloramos, tú lloras, nosotros lloramos. Pero, pero es una alegría. Gela, todo el bien que el Señor ha hecho a través de ti, todas las cosas bonitas que el Señor ha hecho a través de ti. Amén. Y ahora, contando pues de tu testimonio de sanación, pero, ¿cómo no estar agradecidos con Dios, Gela? ¿Cómo no? ¿Cómo no dar gracias? Que yo le pedí al Señor en aquel día que solamente me dejara ver a mis hijos que se recogieran en un matrimonio como Él manda. Y ahora, estoy en deuda con el Señor, padre, porque ya soy abuela, ya he conocido a mis nietos, vi a mis hijos que se casaron como Él manda y ahora me ha dejado ver cuatro hermosos nietos. Gela, hay una cosa que quisiera decirte. Nadie oró por ti en esa obra santa, tú estabas solita con el Señor, nadie te impuso las manos. Nadie. Sino tú sola delante del Señor. Solamente, hincada a la mitad del templo, el Señor estaba en el altar, en el altar y desde allí yo le entregué mi vida. Yo me me puse a hablar con mi Señor, le dije, Señor, mi gran anhelo es cantarte en vivo allá en el cielo, pero soy de carne y hueso, aquí estoy. Y el Señor me empapó porque mi esposo me dice, ya te... Él se preocupó al verme roja, roja y... Y toda sudada. Toda sudada. El pelo era como si me hubieran echado un balde de agua, padre. O sea, la presencia de Dios fue algo hermoso ese día. Estoy aquí viva por el poder de Jesucristo. Mi voz ronca, pero ¿cómo no seguirle cantando? Por eso me verá, padre, de pueblo en pueblo, de estado en estado. Me dice, no se cansa, sí me canso, pero mi fortaleza es el Señor. Porque no tengo con qué dar gracias, más que con mi vida, mi voz, mi cansancio. Qué bonito, Gela. Para terminar, ¿alguna canción que te guste a mí? Me gusta, sabes que a mí me gusta mucho Amor de los Amores. Amor de los Amores. Pero me gusta mucho la de Pablo, me gusta mucho un día orando. Pero cuál, si le preguntan a Gela, ¿cuál es el canto que ves que más le impacta a la gente? ¿Qué dirías? Yo digo que no estoy sola, padre. No estoy sola. No estoy sola porque llega un momento en nuestra vida, padre, que a pesar de que trabajamos con mucha gente, a pesar de que tenemos esposo, esposa, hijos, nietos, familia, pero llega un momento en nuestra vida que nos sentimos solos, solas, pero que si nos damos cuenta, si realmente hablamos con nuestro Señor, Él nunca te ha dejado solo, sola. Él siempre ha estado a tu lado. Es como usted decía, Él está a la puerta, como decía ayer, está esperando a que tú le hables a Él y Él te responderá y te dirá, yo nunca te he dejado solo, sola en tu vida. Ella es la cantante católica, Gela, nacida en Michoacán, es una ciudad, Michoacán. Es el estado, padre. ¿Y la ciudad? La ciudad es el llano, el llano, no hay nada, es un rancho, el nombre lo dice, padre. Es una finca, decimos en Colombia, un rancho, una finca. Y bueno, Gela, gracias por servir al pueblo de Dios y sobre todo una cosa, Gela, siempre que estoy contigo, que hemos compartido tantos eventos, que nos hemos reído como nos reímos anoche porque te pasó una cosa en el hotel y después les comentaré a todos ustedes. Nos hemos gozado la vida en Dios. Así es, definitivamente. Tu sencillez con la gente. Eres una ministra de Dios que no ha perdido la sencillez. Eres una ministra de Dios que siempre... La gente dice, tómese una foto conmigo, te la tomas, ore por mí un minuto, oras, de tal manera que es como un servicio y yo te diría no haber perdido la humildad. Es lo que yo destaco mucho de ti porque a veces algunos cantantes católicos se les olvidan de dónde han venido. De dónde han venido, sí, padre. Desafortunadamente yo pienso que es algo que nunca, nunca lo voy a hacer, padre, porque mi madre ella era una mujer sencilla, una mujer de fe que siempre me decía, mija, nunca te olvides de dónde Dios nos ha sacado, de lo más pobre. Debajo de un árbol ella durmió junto con nosotros. Ella nos tapaba, ella era nuestra cobija y literalmente dormimos debajo del techo que es el cielo de Dios. O sea, mi madre me enseñó a que nunca me olvidara de dónde Dios nos sacó. Bendito sea Dios. Bueno, terminemos con una oración dándole gracias al Señor por esta corriente bendita que es la renovación carismática, por tantas cosas bonitas que Dios nos ha regalado y gracias oh Dios por la vida de Gela y de tantos que tú has tocado y sanado. Termina con una oración Gela, por favor. Señor, te damos gracias por estos medios de comunicación que nos permiten llegar y compartir lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por los hermanos de aquí de Atlanta, Georgia, donde nos han invitado para compartir lo que mi Señor ha hecho en mí. Gracias Señor, te pido por todas las personas que nos están viendo en este momento y que seguirán viendo este video a través de estos medios. Señor, dales a saber que tú nunca los has abandonado en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la enfermedad, como tú nunca me abandonaste a mí. Bendícelos, María, Madre de Dios y Madre nuestra, cúbrenos siempre con tu manto y lleva todas nuestras peticiones a tu Hijo. Bendícenos Señor. Amén. Que Dios bendiga todo tu ministerio. Gracias Padre. Bendigo tu vida, tu ministerio y como sacerdote de la Iglesia Católica te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Gracias Hela. Gracias, Dios les bendiga.